Llegaste a mí, me hace reír, hipnotizaba el suelo, soy un santo poder, tener en mí descontrolado y poder estar contigo. Llegaste a mí, me hace reír, hipnotizaba el suelo, soy un santo poder, tener en mí descontrolado y poder estar contigo. Llegaste a mí, me hace reír, hipnotizaba el suelo, soy un santo poder, tener en mí descontrolado y poder estar contigo. Llegaste a mí, me hace reír, y me hace reír, y me hace reír, y me hace reír, y me hace reír. Llegaste a mí, me hace reír, y me hace reír. ¿Suscríbete al canal? Mejor que los sueños se casan Tiene la camina, me hace relleno Y no me sabe si el mundo no me suena Para poder ver que fuera en mí Descontro con tu tiempo, de lo que te llevas Me calencio, me siento que tu me importa Me molen las fuerzas, me paro Y no me cuento de huir Y nunca más de que me acerco de la moción